Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí, nuevo vídeo de Ark, nueva aventura, bienvenidos una vez más a mi canal chicos Hoy estamos con una personita que está aquí escondida, le he dicho, eh, cuando ha venido le he dicho, eh, quieta ahí, no te muevas No te muevas, que hay una cosa aquí nueva que todavía no has visto y quiero que tanto mis suscriptores como tú Que vean la primera reacción, si, o sea, quiero ver tu, tu, como te sorprendes y demás Con lo nuevo que tengo y más o menos pues sabré como se sorprenden mis suscriptores Así que date la vuelta, puedes, está aquí castigada, Pati, ¿qué pasa, Pati? Pati, ven aquí, ven aquí, ven, sígueme, porque tengo una nueva construcción que he estado, bueno, me ha costado bastante tiempo hacerlo Mira que preciosidad de casa que tengo hecho, ¿sabes qué tengo arriba? Un invernadero, bueno, no tengo absolutamente nada, pero es donde yo quiero poner el invernadero Mira, ven, sígueme, entra por la puerta, por donde se entra siempre, ¿vale? Que tengo aquí las cositas cambiadas, he quitado el horno también y demás Y he puesto este mega horno aquí y tengo aquí los monitos que tamé, que los encontré por fin Y este, pues, bueno, le he puesto el nombre de peso ¿Por qué Makima se llama peso? Porque tiene mucho peso, puede llevar mucho peso Espérate, estaba señalando la comida, el peso está aquí, 25.000 de peso Luego también tenemos otro por aquí que se llama daño ¿Por qué Makima se llama daño? Pues porque hace, mmm, ¿dónde está? Aquí, mucho daño Y aquí tenemos otro que se llama velocidad ¿Y por qué Makima? Pues porque estornuda mucho, no, porque corre mucho también Madre mía Bueno, tenemos este que mira, o sea, se mueve muy rápido, ¿ves? Este que hace mucho, mucho daño No te lo voy a enseñar, por supuesto, porque si no te duermes aquí, te mueres Y este, pues, es para, para coger el metal y demás que tengo por el alrededor Que viene bastante bien, o sea, y lo dejo aquí todo Y cojo el metal directamente y ya, pues, lo llevo a casa o lo que sea La verdad es que está bastante bien O sea, he hecho esto, lo he puesto afuera porque es demasiado grande Y no creo que me ataquen y me roben esto porque es que esto realmente Ahora mismo tengo 3.000 aquí, así que voy a coger la mitad ¡No! No puedo Tengo demasiado peso Tengo muchas cosas aquí, demasiadas, diría yo ¿Pero qué tienes aquí, Armadios? ¿Cómo cojo la mitad, tío? Esto lo voy a tirar Y aún así no me puedo mover, a ver Este que tiene mucho peso, pues, lo voy a dar a él Me cago en todo Bueno, da igual, vamos a ver, espérate, voy a coger esto de aquí también ¡Quiero ver el invernadero! ¡Un segundito! He cogido demasiado metal ¿Dónde está el metal ahora? ¡Maldita sea! A ver, tengo un montón de, 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 de materiales para construirlo, ¿vale? O sea, lo he, lo he dejado hecho ya y preparado Entra, no sé si he apagado, si he apagado todas las torretas Quiero poner, eh, torretas de plantas y demás también por el alrededor de la casa A los quiero pintar, va a quedar súper bonito Sube por aquí Y eres bienvenida a mi casa invernadero ¡Oh, es precioso, eh, precioso! Bueno, pues, aquí es donde pienso hacerme Mis patatas, mis zanahorias ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que patatas y zanahorias? Hay patatas, hay patatas, zanahorias y, y maíz también ¡Qué no me he tirado! Pues, hace muchísimo tiempo, creo, que, 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 que está esto Así que, mola un montón También, te tengo que enseñar una cosa que no sé si lo has visto, Pati Que hemos pasado de largo Ven, sígueme, sígueme Sígueme, te lo voy a enseñar un momentito Y nos ponemos manos a la hora con la construcción de la, de la patata Ven aquí, mira ¿Has visto este, este bicho? Que no le he puesto el nombre Y me lo habéis dicho que le ponga nombre Y lo voy a llamar Bus ¿Lol? Es verdad, me acabo de fijar ahora en los asientos A ver, ¿dónde está? Para cambiarle el nombre, maldita sea ¿Dónde está? Pues, no se le puede cambiar el nombre Aquí está, madre mía Lo voy a llamar Bus Y está sangrando porque Le habrán, le habrán herido, ¿no? No sé Está subiéndole a la vida, vale Pues le habrán herido Le habrán herido y Qué guapo No sé Pues tiene capacidad para montarse 11 personas ¿Qué te parece? O sea, el piloto y 10 personas a los lados Me quedo toda loca Bueno, pues tengo un montón de semillas aquí en el inventario Y para tener tengo de todo Porque tengo hasta incluso materias de la construcción Tengo absolutamente de todo Tengo aquí compost bin Tengo también fertilizantes Tengo también semillas Que me han prestado, me han dado También tengo 75 semillas de planta X Que es la La que te defiende de todo Que esto va a venir bastante bien O sea, todo esto Está súper, súper bien Y para tener tengo hasta 25 Huevos ¿Sabes? 25 huevos de Rex Tengo un montón de cosas Que los huevos de Rex Los voy a dejar exactamente aquí Porque luego me van a hacer falta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, vale Pues vamos a ponernos manos a la obra Que nosotros, bueno Yo por lo menos no sé más o menos Cómo se hace eso De fertilizar ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está tonto este De verdad Le voy a cambiar el nombre Le voy a decir tonto O sea, le voy a llamar tonto ¿Sabes? Vamos a ver Creo que lo habré llamado algo Sin darme cuenta Sin querer Ven aquí, cabezón ¿Qué haces metiendo la cabeza Dentro de... Fuera, hombre Fuera de aquí Me has recordado a todos Le voy a llamar tonto Le voy a llamar tonto En serio A ver, bueno Dejo la puerta abierta Y me fío de De mi seguridad De mis guardias de la seguridad Que están aquí a las puertas Sí, no creo que se creen Y vamos a Vamos a ponernos manos ahora Tengo por aquí un montón de cositas Que no sé Ya te digo No sé cómo se hace Sinceramente Pero Creo que Si en algo me equivoco Pues corregiré Y listo A ver, voy a poner Esto exactamente Aquí ¿No? ¿Qué te parece? Esto va aquí, ¿no? Sí Mejor el sistema de regadío, ¿no? El sistema de riego ¿Cómo lo pongo? Por el medio Lo vas poniendo así Por aquí Vale Sí Claro Y luego Pero tienes que tirar una pared Para coger agua abajo No Porque voy a tirar pared Lo puedo atravesar, ¿no? ¿O qué? No sé Creo que no No sé, no sé Esto es como Son como los cables Yo creo que se pueden atravesar, ¿eh? Ojalá ¿Eh? Ojalá Yo creo que se puede atravesar Creo que Estás equivocadita A ver Estoy poniendo todo esto por aquí Primero voy a hacer una línea Y luego ya veré A ver lo que hago Porque A ver Esto 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 Aquí no sé si me va a dejar poner uno Creo que no No me deja Bueno, pues Hacemos una línea primero, ¿no? Sí Y vemos qué tal Te voy dejando Mira, yo quiero Quiero cultivar patatas, ¿vale? En esta de aquí Así que Las patatas Son exactamente Estas, ¿vale? Toma Mete patatas Fertilizantes son estos Y esto creo que también es para meter la mierda Esto es para hacer limones A ver si puedo Ahí está, limones Esto es para hacer maíz, creo No lo sé exactamente Al cien por cien Rare flower Que tampoco sé si se puede cultivar también No tengo ni idea Y todo esto, chicos Pues es para A ver Creo que con uno de estos Y Este de aquí Creo que con esto vale Voy a ponerme con 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 la construcción Y A ver Dónde tengo que poner Eso Porque Me voy a volver loco, ¿eh? Ya te lo digo Vamos a plantar patatas Vamos a plantar Patatoes Y creo que Uy, wow No se va a ver ni siquiera el sistema de riego Ya te lo digo, ¿eh? ¿En serio? Creo Creo que no se va a ver ni siquiera el sistema de riego A ver Déjame ver Creo que Ay, Dios Que me teletransporto Que susto me ha dado Dios mío, bro Que tengo el teletransporte aquí Más, más susto de a mí, ¿sabes? Qué pasada A ver, vale Pues lo voy a poner Exactamente aquí Uno Eh, sí Lo voy a poner aquí Exactamente Y va a ir hacia arriba Así que necesito A ver A ver, a ver, a ver Esto de tener un montón de oxígeno Y que te olvides completamente De que estás debajo del agua Y ya si eso Pues cuando te ahogues Pues ya te avisa, ¿sabes? Eso mola Mola que flipas, ¿eh? Muchísimo Vale, pues ya he subido Tengo un regalo para ti Luego te lo tengo que dar Oh, tiene un regalito para mí, chicos Ahora Sí Yo quiero ahora Lo quiero ahora Lo quiero ahora Ahora no Después Vale Voy a seguir subiendo por aquí esto Que, eh No te asustes, ¿eh? Verás un palo largo Atravesar el metal Ahí lo tienes A ver Está aquí, ¿no? Oh, sí, señor Lo he dejado perfecto Sí, señor A ver Ahora No sé si subir uno más Eh O poner O dejarlo aquí, ¿eh? No, así está bien ¿Está bien así? Sí Vale Pues ahora lo que voy a hacer Mira, ¿eh? Ojo Ojo piojo Que le meto aquí Uno de estos Así ¿Qué te parece? Un punto que estaba poniendo la caca Así está bien, ¿no? Sí Está perfecto Así es como O quizás no hace falta ponerlos tan cerca O no sé A ver Agüita 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 Que cae encima Sí, señor Pero no se dice Water Ahora Vale, vale, vale Este también Este también Este ya no Con lo cual Si quitamos este Para que no Para que quede estético Sabéis que yo con estas cosas pues Me gusta dejarlas perfecto Vamos a ver Esto ¿Dónde está? Está aquí Es este Y es que me estoy liando Porque tengo un montón de armas aquí y demás Vale A ver Ocho Y Ocho otra vez Este no está desregado Este sí Este no Así que Voy a poner este aquí Un momento Un momento No, no, no Este lo voy a demoler Y voy a poner otro aquí Y ahora voy a subir hacia arriba Por supuesto para la puerta Para que no moleste Voy a poner todos para no tener que ir mirándolo cada dos por tres Este aquí Este aquí Este aquí Y este aquí Ala Y a ver Tenemos que subir Bueno, primero ponemos el siete aquí Ala Y ahora subimos hacia arriba Subimos Ah, mira Ha nacido una patata ¿Dónde tenemos la patata? ¿Patata? ¿Dónde? Polina Planta la patata ¿Pero dónde está la patata? Habrá que cogerla, ¿no? Habrá que darle abajo Ah, mira, perdón Tenemos la patata aquí Tenemos una patata Tenemos nuestra primera patata, chicos No, ahí no veo nada, eh Yo veo dos Una aquí y otra aquí Ah, pues no Yo veo aquí a la izquierda A ver Déjame ver Voy a seguir subiendo por aquí Creo que si hago esto Y luego Quito este de aquí Este de aquí Si quitamos este Ahí está Y este sigue, ¿no? Ahí Perfecto Cuando acabes acuérdate de pasar por mi casa ¿Por? Ah, ahí está el regalo Ah, vale, vale Ahí está Este hacia abajo Ahora Perfecto Y ahora le añado el 6 Que lo pongo aquí Y ya está Qué bueno ¿Qué te parece? Bonito, eh Así Con la parte hacia arriba O sea, estoy siendo El mejor del mundo Vaya Vamos a ver Este lo ponemos por aquí Y rigado también Vale, pues Bien Está perfecto, ¿no? ¿Qué te parece? Sí Ahora falta la segunda fila Vamos a plantar Falta 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 caca Toma Y cago Coge la caca Coge la caca Coge la caca Negativo Ya la cojo yo A ver Pues Ay, qué bonito Qué bonito, qué bonito Necesita Está fertilizado Este también Este también Este también Vale, tenemos ya Un montón de caca, ¿no? Tú tenías Tenías Fertilizantes, ¿tú? Sí Ay, que yo no te puedo poner La caja de la caca Toma Ay, Dios Espérate, espérate, espérate Déjame ver Un momentito Quiero poner esto Aquí arriba Seguir colocando Hacia la derecha Pero no sé Si me va a dejar No, no me deja Claro Ay Bueno, pues nada A ver, quitamos este de aquí Es que quiero hacerlo Súper bonito, ¿sabes? No sé si poner otra caja aquí Otra aquí O sea, así en plan O no sé Yo pondría otra fila más Sí, ¿verdad? Sí, claro Vale Pues lo que voy a hacer Primero Es A ver Este lo puedo subir por aquí Sí que puedo Déjame ver Porque bueno Realmente aquí no hace falta Así que Vale Vale Lo voy a colocar Mientras tanto Vamos a ver Dónde están las cajas Las cajas Donde las he dejado ¿Qué cajas? ¿Las de poner la caca? Eh, no Donde poner Para colocar Vaya Ah, estas de las largues Las he encontrado Vale, la pongo en el 4 Y seguimos construyendo por aquí A ver Uno por aquí Otro por aquí Qué bueno No me deja Me cago en todo Vale, vale, vale Sí que me deja Sí que me deja Perfecto Ya decía yo Eso está Otro por aquí Este no me deja Aquí 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 Vale Otro por aquí Aquí Que te planto yo por aquí Eh Maíz No, no, no Eh Mejor Eh ¿Cómo se llama? Eh El cítrico este Sí Quiero limones Limones Para acompañar la comida Vale Limones En serio Qué pasada Cómo mola esto, tío A ver Voy a subir uno hacia arriba Vale Para hacer también Otro conducto Hacia la derecha A ver si puedo Este hacia arriba Y luego Con el 8 Hacia acá Otro más Creo yo Que aquí está bien No lo sé Sí Aquí está bien Otro hacia abajo Y otro Aquí Perfecto ¿No has visto? Bueno, yo nada más que veo Estos Aquí Ya ha nacido uno Del cítrico este Pues yo no lo veo ¿Y esto se puede coger? Claro, pero cuando esté cultivado De todo, ¿no? Eh No tengo ni idea Destruir planta No sé Destruir planta Le doy a destruir planta Para ver No, 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 no Vale Pues voy a seguir construyendo por aquí Antes que nada A ver Esto por aquí Esto por aquí Qué guay Me llaman El jardinero A partir de ahora Pondré en mi currículum Que soy jardinero también De Ark, ¿sabes? Amén Este por aquí Aquí que te planto Este por aquí Ahí ponme El maíz No Quiero Las flores raras No Quiero Patatas No Más cítrico Es que solo tengo cuatro semillas A ver, un momento Déjame ver Porque creo que tengo Rocarrot Sed ¿Tienes? No Es zanahoria Zanahoria Eso, que no me salía la palabra Estabas esperando a que lo dijera No, te lo juro que no me salía la palabra Zanahoria Zanahoria Necesita O sea, necesita tener agua esto A ver Esto por aquí Chicos, de verdad Me hacía muchísima ilusión Me hacía muchísima ilusión Tener mi huertito Para mis plantitas Y demás, ¿sabes? Con lo bien que estaba yo aquí Con mis plantitas Y mola un montón Te he traído el huerto Madre mía A ver, voy a terminar de hacer esto ya aquí Que te acabo de traer el huerto ¿Verdad? Esto por aquí Esto por aquí Y tenemos que dejar la caja de la caca ¿Sabes? También Sí, pero eso te lo tengo que dar yo Yo eso no lo puedo construir Es verdad Vale Y esto ya está por aquí Ahora ¿Y en esta fila qué quieres? Un segundo No, quiero zanahorias Zanahorias Pero eso ya te las planté Ah, vale Pues no sé Te lo dejo a tu elección O a tu erección Lo que tú quieras Vale A ver Arriba A la derecha Derecha Abajo Qué bonito Qué bonito De verdad Qué bonito Mira Precioso Es que De verdad No sé cómo lo hago tan bonito Y esto voy a poner aquí Este por aquí Vale Y este por aquí Qué bonito Qué bonito Cuando empiezas a salir el agüita Ya tienes esto ¿Qué es esto? ¿Ya está hecho? Claro Aquí ya está todo plantado Esto supongo que tardará un poco En hacerse Chicos Con lo cual Podemos ir a tu casa Para ti Cuando esté todo ya Falta la caja de la caca La las doy Que las tengo yo Vale Ahí hay un dino Que te lo juro Lleva desde ayer Herido Dando vueltas Por aquí Y no tengo ni idea El por qué Espérate 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 Hay un dino por aquí Que Es que no sé No sé Sinceramente A ver ¿Qué me das? La caja de la caca Ah, la caja de la caca Verdad Vale ¿Esto dónde se pone? ¿En el medio? ¿O se pone...? Tengo la aquí Reguardado Reguardado Yo no sé si esto alimenta a los... A las de estos, ¿sabes? ¿Cómo se dice? No, esto... En este tienes que meter el... Toda la mierda El... El... Ay, no me sale la palabra Que parece como maíz La mierda Con la caca Sí, para que se te haga el compost Para que se te haga la... Aquí meto la caca humana Exacto ¿Y qué más? Con el touch Con touch Sí No tengo ahora mismo aquí Bueno Pues hay que sacar touch Vale Tengo yo por aquí Voy a por caca Y tú a por touch, ¿vale? Voy a por caca ¿Sabes? La primera vez que voy a por caca en un juego Tú Peso Peso Caca No tiene ganas de hacer caca Daño 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 Caca No tiene ganas de hacer caca A ver, un momento Un momento, un momento ¿Dónde estás? Aquí arriba A ver ¿Dónde? En el... Arriba Que me he quedado arriba No te veo Pues estoy aquí al lado de la caja de la caca Será con el sol, que no te veo Me he quedado en casa No te veo Ah, estás aquí Pero supongo que me verás desde arriba, ¿no? En plan, te estoy observando Sí, te estoy viendo ahí como si fueras un capo Te veo Te veo Soy un... Pervertido, ¿no? ¿Cómo se dice? Un acosador Oh, Dios mío Es Paty Se está duchando Madre mía Bueno, a ver Voy a por caca Que eso es por lo que iba A ver A ver, yo no cago Caca, no caca A ver, este caca No caca Por Dios No caga nadie Este sí ha hecho caca Solo que no sé dónde le ha dejado la caca A ver Este... Caca ¿Tienes caca? No tiene caca ¿Tú tienes caca? No tiene caca No tiene nadie caca Ok, ahora A ver, bus Caga Otro que no caga Pues nada A ver, este Aquí hay semillas Que no han salido No caga nadie ahora Me cago en todo Creo que los todos ¿Para qué servían? Para... Para los huevos, ¿no era? Sí Pero no para la caca, ¿no? ¡Oh! Tengo una caca de tiranosaurios ¡Dios! Es la primera vez que me alegro De ver una caca enorme Dame aquí la caca A ver ¿Qué más hago? Aquí hay una caca de tiranosaurios Quizás De tiranosaurios De... De demonios De... ¿Qué ganoto? Caca, caca, caca No, no hace caca tampoco Bueno, pues nada Algo es algo Ya tengo caca de sobra Con la caca de tiranosaurios Supongo Que de todas formas Tu caca no tienes, ¿no? Yo tampoco No ¿Será que tengo que comer? No sé Sí, come y cavas Vale, a ver También una forma Que es acercándote Supongo a algún Dino que te baje El torpor y esas cosas Y yo creo que Te vas a... O sea, mientras que comes y demás Te vuelves loco Y... Y te sube... Te sube... O sea, te hace cagar, ¿sabes? Sí Con lo cual Que digamos que... Está mal dicho Sí Pero... Eres una fábrica de cacas Sí Tal cual Luego me acerco yo a uno Que me haga cagar Y ya está Estos no están... No tienen, ¿no? Claro, ya decía yo No, pero estoy intentando Echarle semillas No, a ver Ahora mismo los ves todos Sin semillas, ¿eh? Porque ya cultivaron O sea, ya... Ya van a nacer A ver, yo veo este Con plantas Este también Este también Y ahora pasamos a Este con plantas Aquí no hay nada Y este Y este con plantas también Pues aquí hay... Aquí hay una Y... Pero todas no tienen... O sea, estos no tienen, ¿no? Estos de aquí no tienen No Este no tiene Este tampoco Y este tampoco Llenado todo de plantas Todo, todo Pero es que no me deja meter más semillas Ah, vale Ya he metido No me deja meter más Solo te deja meter una A lo mejor tienes que esperar un poco más O si ves que no funciona Pero aquí no hay semillas, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, sí que hay Sí que hay, es verdad Sí hay en todo Lo que pasa es que es eso Que si ves que nace bien Si ves que no nace Tienes que quitar esto Y volver a poner otro Y plantar otra vez la semilla Vale Pues... Yo creo Pati Que me ha quedado bastante bonito La... La... La esto, ¿no? Faltaría en todo caso Una... Espérate Faltaría Faltaría que faltaría Eh... Una de estos Falta lingotes de metal Que creo que tengo aquí Un momento Aquí tengo lingotes Aquí tengo un poco más 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 Y más Necesito más lingotes Treinta Tengo veintitrés No tengo más por aquí ¿En serio? De verdad que no tengo más De verdad No tengo A ver Necesito Necesito, necesito ¿Qué necesitas? Aquí Espérate que ahora te lo digo No te preocupes Un armario Aquí está Precioso Voy a coger dos Y así pues lo pongo Lo pongo más bonito Por si acaso tengo que llenar O dejar las cosas en su sitio Pues Si... Si necesito llevar tachas Arriba pues ya lo tengo arriba Y demás Y si tengo que dejar más caca Y no me cabe más Pues aquí también lo dejo ¿Sabes? Pues sí Que por cierto La caca La voy a dejar aquí La caca se consume ¿No? Se hace De repente así El saco ese De caca Eh... Aquí no se ha hecho la caca todavía Pero tarda un montón En deshacerse No tarda, tarda Sí, sí, sí La caca tarda aquí Con lo cual Debería dejar la caca Bueno Voy a poner esta aquí Y ya está Una Una y ya está Para cualquier cosa Tenemos Este armario aquí ¡Eh listo! Yo creo que ya lo hemos terminado Los hemos dejado Perfecto Mira la escondida en la planta ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy oliendo el trigo Qué pasada La verdad Mola un montón Como hemos hecho nuestro ¿Cómo se dice? Nuestro huerto Somos jardineros Qué pasada Bueno pues Por aquí tengo un Cuartito también Que no sé qué haría aquí Como te has dado cuenta Como te has dado cuenta No tengo teletransporte Y... Bueno Ya me haré un teletransporte Porque ahora mismo No sé dónde ponerlo Sinceramente La verdad Bueno Pues ahora te voy a dar mis regalos ¿A dónde están tus regalos? Vente ¿A dónde? Tienes que salir fuera ¿Me sigues, no? Sí, sí Te sigo Por donde Que sigo Y te lo voy a estar aquí ¿Vale? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a tirar? Para ti, para ti Yo te lo he hecho Tú no te preocupes Toma Esto ¿Qué es? Cógelo ¡Oh! Dios mío Y esto ¡Oh! Dios mío ¡Oh! Dios mío ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? Yo sí Claro que sí Y también me salía arriba Lo que he cogido Que de todas formas Lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Que vais a flipar, chicos Con esto Espérate Con esto de aquí Vais a flipar Y con esto de aquí Que también os voy a enseñar Que es que ¿Te ha costado mucho La fabricación? Sí No sé por qué Este mod De las construcciones De barcos y demás Pues tarda mucho En hacerse Así que Te lo agradezco Muchísimo Pati Pati Dragona Tiene un canal De YouTube Que os podéis pasar Y decirle Gracias Pati Gracias Que nunca lo digo Y siempre que juega conmigo Pues se me olvida Y demás Así que bueno chicos Ya sabéis Like favorito Suscribirse Si no lo estáis Así que bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el video Y espero que os haya gustado Siempre en cada capítulo Os dejo con la intuidad De que vamos a hacer En el próximo Y en este pues Bueno ya sabéis más o menos De que vamos a hacer Y bueno realmente Más o menos Porque Para el siguiente capítulo Vamos a ver algo Que ya hemos visto En tu canal Pero en el mío todavía no Y lo vamos a ir a ver Que es flipante Yo todavía no lo he visto O sea todavía no he visto Tu video Pero me lo has dicho De que existe De que está Así que pasaros Por el canal de Pati Que tiene algo Que es increíble Y si queréis ver Que vamos a hacer mañana Pues Así que bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el video Y espero que os haya gustado Y si os ha gustado Si queréis más Ya sabéis Like favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Adiós